Falta un mes para la asunción como intendente del Partido de la Costa de Cristian Cardoso, que ganó las elecciones en el distrito con más de 25.000 votos y superando el 50% de los votos en el escrutinio definitivo. Mientras tanto, ya se lleva a cabo la transición del mandato con Juan Pablo de Jesús, quien dirigió los destinos de la comuna desde el año 2007. Cardoso mantiene reuniones periódicas con Juan Pablo, con quien trabaja desde 2007, primero como director de prensa, secretario de Comunicación y Modernización, secretario de Relaciones Institucionales e incluso también integró el Consejo Deliberante. Las reuniones entre Cardoso y de Jesús sirven para analizar área por área la actualidad de la municipalidad rumbo a lo que será la próxima gestión, que asumirá el lunes 9 o el martes 10 de diciembre. El 10 asume Alberto Fernández y Cardoso fue invitado a estar presente. Por estos días, se mantiene total hermetismo en la integración del gabinete de Cardoso y en el organigrama municipal que piensa llevar adelante en su gestión 2019-2023, con varias propuestas que fueron explayadas en su plataforma de gobierno, que se puede ver desde cristiancardoso.com.ar. Por su parte, Juan Pablo de Jesús asumirá el jueves 5 o el viernes 6 de diciembre en la Cámara de Diputados de la provincia, luego de encabezar la lista del Frente de Todos en la quinta sección electoral y ser un referente del peronismo en la región, que estará representada además por la senadora Gabriela de María, quien asumió en la Cámara Alta Provincial en 2017. Con seguridad, el rol de De Jesús en la Cámara será de gran importancia para el gobernador bonaerense electo Axel Kicillof, dada la importancia política que se ha ganado el actual intendente de la Costa. Tanto así es que se tejen numerosas posibilidades respecto al futuro político inmediato del dirigente líder del peronismo en la quinta sección electoral.